Rocío Flores Carrasco ya le saca partido a la fama convirtiéndose en influencer. La hija de Antonio David Flores, y Rocío Carrasco cada día tiene más experiencia en televisión, y las firmas ya apuestan por ella para hacer publicidad a través de Instagram. Es su inicio como influencer al más puro estilo Sofía Suescun, Laura Matamoroso Alejandra Rubio. Rocío Flores Carrasco siempre ha utilizado las redes sociales con un fin profesional. De hecho, gracias a las publicaciones que ha compartido a través de su perfil hemos podido ver su labor como asesora online, profesión en la que trata de ayudar a muchos a encontrar los hábitos saludables. Este trabajo le permite trabajar desde cualquier punto del mundo y le ha traído muchas alegrías. Y es que ella misma anunció que por su labor había conseguido ganar un suplemento a su sueldo. Rocío Flores no podía estar más orgullosa, y quiso compartir la gran noticia con todos sus seguidores. Aunque la mayoría de las veces compartía aspectos de su vida profesional, la hija de Antonio David Flores de vez en cuando nos sorprendía con una publicación más personal, dedicada en su mayoría a padre o a su pareja, Manuel Bedmar, que siempre ha optado por mantenerse en un discreto segundo plano. Pues bien, cuando ella siempre ha preferido mantenerse al margen, sin ofrecer ninguna entrevista a medios de comunicación, se atrevía con ser la defensora de Antonio David Flores en el plató de Gran Hermano VIP. La joven confesaba no estar acostumbrada a esto, y desvelaba que no se le daba muy bien, pero lo cierto es que su presencia está siendo más comentada que el propio paso de su padre por la casa de Guadalix. Rocío Flores Carrasco no puede estar más feliz con el paso que ha dado, aunque es cierto que se está acostumbrando poco a poco a ello. De hecho, ha llorado, ha reído y hasta se ha atrevido con dar algún fasca a otros colaboradores de televisión que tienen mucho más experiencia que ella, como es el ejemplo de Sofía Suescun. Y como siempre, la presencia en televisión le está empezando a dar algunos beneficios. Y es que sus seguidores en Instagram van creciendo poco a poco. Estar en una plataforma tan importante como Gran Hermano VIP le puede abrir muchas puertas, a pesar de que ella ha desvelado que nunca hablará sobre todos los frentes que tiene su familia. Por lo pronto, Rocío Flores Carrasco ha empezado a cuidar un poco más la estética de su perfil. Después de haber tenido la misma foto durante años, Rocío Flores ha dado el paso de cambiarla, y lo ha hecho con una instantánea de una sesión de fotos, mucho más cuidada e incluso, un poco retocada. Además, ha empezado a entrar en contacto con algunas firmas, que le animan a hacerse tratamientos de belleza en sus centros. De hecho, se ha atrevido a hacerse el microbladín en las cejas, y lo ha hecho en una clínica a la que no ha ayudado en mencionar para hacerle publicidad. Tampoco olvidaba etiquetar a Anabel Pantoja, que le ha regalado uno de sus colgantes estrella de su colección con Lujel y Geoelri. Parece que Rocío Flores Carrasco le está cogiendo el gusto a esto de aparecer en televisión. La joven por ahora solo va dos veces a la semana a Madrid para cumplir con su labor como colaboradora de televisión y defensora de su padre, pero el resto de los días no se pierde los programas de apostroce GHP para estar al día. Esto le está permitiendo ser más conocida, y las firmas encuentran en ella un filón para que sus seguidores vean sus productos. Hasta ahora sus publicaciones no solo eran contadas, sino que además, todas eran muy parecidas. En su mayoría, dedicatorias a su familia, sobre todo, a su padre, con el que se emocionaba muchísimo el primer día de reality. Gracias por ser esa persona que nunca me falla, por haberme enseñado a tener los valores que tengo, por haberme inculcado el respeto, la educación, el sacrificio, la constancia y el trabajar duro por mis sueños, ya que nada te regalan en la vida, gracias por darlo todo por mí y mis hermanos, eres mi mayor regalo, eres mi referente, le dedicaba. De su madre, Rocío Carrasco, la joven prefiere no hablar. De hecho, ya aseguró que si nunca lo ha hecho, no lo iba a hacer ahora. Una declaración que fue muy aplaudida no solo por el público del programa, también por el presentador, Jorge Javier Vázquez, que trata de defender siempre a Rocío Flores. Esta es la postura que ha tomado la hija de Rocío Jurán.